En pleno festejo del Día Internacional de la Mujer, la directora del Instituto Municipal para la Mujer, Aurora Ávila, presuntamente humilló a una humilde ventera de postres. Según Aire Valdez Leiva, la afectada, el pasado viernes como todos los días salió a vender sus postres, pero en esta ocasión llegó hasta los bajos del Palacio Municipal donde la funcionaria la invitó para que asistiera en la tarde a un evento y que ahí podía vender. La mujer ilusionada llevó su venta hasta ese sitio, pero la directora municipal al verla llegar le gritó y la corrió del lugar, a pesar de que ella misma la había invitado. Este acto fue reprochado por las demás mujeres quienes opinaron que esta ventera es un ejemplo a seguir.